Bueno, nos metemos en lo que es la clase 2 del turismo zonal pista. Con Cristian Caravellese, que en el día de ayer se alzó con la pole position. Un Cristian Caravellese que viene de un año bárbaro, desde que puso en pista este auto, fue en una buena parte del campeonato, en la primera parte, absolutamente invencible. Se queda con la pole position aventajando a un Gonzalo Martín, que siempre es gran protagonista en cada una de las competencias, siempre peleando por un lugar en lo que es la clasificación a la hora de hacer la pole position. Matías, en este caso, estará corriendo el auto de Matías Escobar, ténganlo en cuenta, de un binomio. Y Agustín Arabia, que estará alargando cuarto, el doble de Dolores. Ya voy a estar adelantando algo más porque me voy allí a la zona de la grilla, que allí está Germán, dale. Muchas gracias, Alejandro. Ahí, Nico Roca. Bueno, mirando. Bueno, Nico, se viene la final. Se viene la final. Ayer no pudimos clasificar por algún problema del motor, así que vamos a intentar jugar lo más que se pueda, para que el invitado pueda hacer una segunda final desde los puntos más adelante. ¿El auto cómo está? Bueno, está bien, el chasis está muy bien. Bueno, vamos a ver que se fuimos cerca del motor y si podemos avanzar, vamos a tratar de hacerlo sin duda. Buena carrera. Muchas gracias. La palabra de Nico Roca. A tener en cuenta a Nico Roca, con el avance que puede llegar a tener largando desde la última colocación, después de no haber clasificado en el día de ayer, uno de los habituales protagonistas del campeonato. Pero claro, ya tenemos los movimientos pre-competitivos de los 12 protagonistas de la clase 2 del turismo zonalpista. Si usted quiere, yo le cuento cómo se va a estar largando esta competencia final reservada para pilotos titulares. Luego será el momento de los pilotos invitados. Ya será momento de hablar de cada uno de ellos, pero ahora le cuento cómo hablarle a los titulares. Claro, no lo quiero solamente yo, sino todo el público que está en la pantalla de Velo Sport esperando este momento. Con Cristian Caravellece y Gonzalo Martín partiendo en la fila número 1, Maxi Talamona y Agustín Arabia en la fila número 2, Lucas Núñez y Axel Rasniquel de Caseros en la fila número 3, Guillermo Willis Auto, el señor turismo zonalpista que le cederá el auto al campeón de esta temporada que no está corriendo a Gustavo Marieli. Estarán largando en la fila número 4. Después más atrás lo harán Agustín Menéndez y Juancito Burguera, Julio Pardo, Edgardo Di Salvia y Nicolás Roca. Los 12 habilitados a ser de la partida. Entonces en esta competencia que estaremos viviendo cuando el auto de seguridad termine de dar la vuelta previa, cuando los protagonistas lleguen a la recta principal y ya se ubiquen en sus respectivos cajones. La imagen acompaña al verde tradicional de los autos del equipo de Arabia Competición. Histórico color con el que han identificado a lo largo de tantos años en la clase 2 a sus autos. Detrás está el auto de Lucas Núñez, Axel Rasniquel, allí está Menéndez, Souto, Burguera. El histórico Julio Pardo, el patrimonio del automovilismo. Julio Pardo con sus juveniles, 83 años, todavía con ganas de estar arriba de un auto de carrera y trabajando en la preparación. Como nos gusta a nosotros, claro que es un patrimonio. Pasión pura. Exactamente, y es lo que queremos, como siempre decimos, transmitir a través de la pantalla de Velosport que ahora está mostrando ya cómo el auto de seguridad va liderando la fila india de los autos de esta clase 2 que va a correr a 10 vueltas aquí en el circuito Mouras de La Plata con un sol ya casi radiante, que va impactando en el techo de los vehículos. 60 años de historia vinculados al automovilismo en las pistas y también en la preparación. Casi nada, ¿no? Para un Julio Pardo que con ese FIA 147 estará compartiendo este fin de semana junto a su hijo Jorge. Le estará cediendo justamente el volante para lo que va a ser la competencia de pilotos invitados. Otra de las historias que nos gusta que vos nos cuentes. Exactamente, Cristian Caravellece que le cederá el auto a Nicolás Mimo Crescente, al bicampeón de esta especialidad inactivo desde hace ya un par de temporadas que obviamente estará volviendo seguramente a la actividad en breve. Ha sacado la licencia para hacer de invitado en algunas oportunidades y ahora obviamente también esperando el turno de volver a la actividad. Ahí llega Caravellece con ese auto estrenado en esta temporada, construido por Lucas Benincasa, un auto absolutamente exitoso. Nos decía ayer Nico Crescente, es un arma, es un misil. Pero bueno, al lado está ni más ni menos que el de Villa Ballester, Gonzalo Martín, que viene con hambre, con sed de victoria. Irá a pelearle seguramente. Llega también allí Maxi Talamona, llega Agustín Arabia, Lucas Núñez, Axel Resnick que le dará el auto a Santi Ré, Willy Souto, Menéndez, más atrás Burguera, Pardo y obviamente estará alargando también el auto de Roca, no lo hará Edgardo Di Salvia. 11 protagonistas listos para alargar. Bandera verde en alto, se apaga el semáforo y largaron Caravellece, Martín. Es el duelo de la primera fila, va Caravellece por adentro, va Martín por afuera, Escobar, Talamona y Arabia se mueven, el verde, Esperanza que vuelve a meterse adentro de la fila india. Caravellece parece que es el líder, pero muestra Gonzalo Martín, se abre Caravellece para tomar el curvón con mayor tranquilidad. En la punta Caravellece, segundo Gonzalo Martín, encaran ya para el curvón rápido en la zona norte de este circuito Roberto Moras de la Plata, todo muy prolijo, muy tranquilo. No hay novedades por ahora, cada uno conserva la posición con la que largaba. Sí, pero el que más avanza ahora es Lucas Núñez, que desde la quinta colocación pasa a ser el nuevo tercero, pero ahora atención... Tierra a la vista, eh, tierra a la vista. Axel Resnick, que se despistaba allí en la zona, ahí está, con la leyenda bien grande en el parabrisas, el piloto de caseros, con inconvenientes allí en ese sector. Mientras tanto Roca gana un par de lugares, supera a Pardo y también a Juancito Burguera, que queda en la última colocación. Caravellece trata de establecer diferencias con respecto a Gonzalo Martín, el nuevo tercero, Maxi Talamona. En cara a la recta que va a desfobocitarlos por la horquilla, el auto número 35, el de Caravellece como líder. Segundo va Gonzalo Martín, ahí vemos toda la fila india de vehículos cuando están peleando la posición. Allí dos competidores más, el número 18 era Burguera. Roca y Menéndez. Menéndez con su auto peleando. Mientras tanto vemos cómo el puntero ha perdido la posición con Gonzalo Martín, que va a encarar esta última curva. Esta vez como líder, Caravellece se durmió. Gonzalo Martín abrió los ojos y es el nuevo líder de la competencia. Lo sorprendió en una maniobra clarísima. Atención con Caravellece, que comienza a perder entonces allí diferencias. Con respecto, es un problema de caja seguramente el de Caravellece. Por eso no pudo contener el ataque, el embate de un Gonzalo Martín que va por la revancha. Se le viene Maxi Talamona, cuarto Núñez. Se defiende del ataque que le propone Agustín Arabia. Souto desde la sexta colocación, que comienza a, obviamente, a ser su clásica remontada en cada una de las competencias. Gonzalo Martín, que sí es el puntero de la carrera, segundo Caravellece, tercero Talamona. Ahí vemos la pelea entre el auto 18 de Roca y el 40 de Menéndez. Roca que salió desde la última posición y ya ha recuperado por lo menos cuatro lugares en esta primera vuelta. Mientras tanto, ahí va, en este sector vuelve a recuperar la competitividad. Cristian Caravellece se acerca y descuenta diferencias con respecto al de Villa Ballester, que va haciendo la punta de la competencia. Talamona, el invitado, el convidado de piedra en la tercera colocación. Cuarto Núñez, gran trabajo. Quinto está Arabia y sexto está el Willy Souto. Después, más atrás, doblaban Roca, justamente en la séptima colocación y superando a Agustín Menéndez. Caravellece que pierde un poquito de luz con la punta y entonces Talamona es el que empieza a ilusionarse, empieza a mostrar el auto por afuera, por adentro. Entran a la zona de la horquilla, doblan a la izquierda, muy pegadito. Se acerca el número cuatro, conducido por Talamona. Entran ya en la recta, toca la tierra Talamona, bien exigido, pero se mete por adentro y seguramente va a estirar el frenaje para lograr la posición de escolta. Ese es el lugar donde más le duele el auto de Cristian Caravellece, obviamente, penando con la caja de velocidades. Por eso pierde el lugar en el mismo lugar donde lo había perdido en un primer término con Gonzalo Martín. Quiere contener por lo menos el ataque ahora a Maxi Talamona, que en este sector sabe que tiene gran velocidad el auto de Cristian Caravellece, que se abre para superarlo. Un motor tremendo el que tiene justamente el del líder del campeonato que vuelve a recuperar la segunda colocación. Pero va a estirar el frenaje Talamona, no puede y entonces entra la chicana Caravellece como escolta del puntero Gonzalo Martín que se escapa. Arabia intenta volver a la cuarta colocación, no lo logra y entonces Núñez sigue en esa posición y está ahí atento Souto tratando de virlarle al auto verde Esperanza al quinto lugar. Así es, Souto, el señor Turismo Zonalpista, ahí está con inconvenientes Agustín Menéndez, que ya lo saca para el sector externo, como para volver hacia la zona de boxes con inconvenientes insalvables. Este es Gonzalo Martín, aprovechando las vicisitudes de una carrera que se le presenta favorable con el inconveniente de Cristian Caravellece, que en este parcial funciona muy bien porque va con un cambio directo cuando tiene que rebajar en la zona de la horquilla, es cuando tiene el mayor inconveniente, allí viene Núñez con un problema con humo, atención, ese humo no es roce de neumático, atención, o es algún fluido o un motor que viene avisando que va a entregar los documentos. Ahí vamos a estar atentos a esto, mientras vemos en pantalla segundo y tercero cuando definitivamente tira el auto afuera de la cinta fáltica para tratar de no generarle un inconveniente a los rivales en pista. Y atención con el aceite, atención con lo que puede llegar a ocurrir, sector complicado aquí para Caravellece. Sufre, sufre ese auto rojo. Sale mejor aquí en esta vuelta que con respecto a las vueltas anteriores, Souto que ahora va al ataque. Así que experiencia y juventud, la juventud de un Agustín Arabia con pocas carreras dentro de la clase 12, butó en esta temporada y un Willy Souto que es el piloto con mayor cantidad de presencias en la historia de la categoría turismo en San Alpí. Y Souto tratará de aplicarle esa experiencia cuando lleguemos al final de esta recta en la entrada a la Chicana, mientras vemos ahí primero, segundo y tercero, Martín, Caravellece, Talamona, se abren para entrar bien, pero el hijito de los tres, esta vez logró mantener la segunda colocación Caravellece en la zona que le duele el final de la vuelta. Salen los tres muy bien, Arabia mantiene la cuarta colocación y se va afuera, se va afuera el piloto número 4, Talamona. Un poco de descanso para Caravellece. Y ahora sí, Caravellece que con inconvenientes va a marcha lenta. Atención, ya lo saca a un costado, una pena. Para quien es uno de los grandes protagonistas del campeonato, atención, golpe de escena, porque ahora todos comienzan a descontarle a este auto, a la gran figura del fin de semana, que se había quedado con lo mejor en la clasificación, golpea con toda la bronca al volante. Ay, ay, ay. Deberá alargar casi desde el fondo, Nicolás, mismo, Crescente, después de que sea reparada, seguramente la caja de velocidades, adelante queda Gonzalo Martín. En el nuevo escolta se llama Maxi Talamona y el nuevo tercero es Agustín Arabia, que viene siendo acosado por Guillermo Willy Souto. Vamos a la imagen de la carrera, por favor, señor director. Ahí está, haciendo, emergiendo ya del habitáculo, emergiendo del habitáculo mientras tanto. En la zona de la horquilla se escapa el puntero Gonzalo Martín, sigue escapando, se saca más de uno o dos segundos, vamos a ver cuando pasemos de vuelta por la zona de control. Ahí vemos la cámara cuando están girando a la derecha el puntero Gonzalo Martín para ya cerrar un nuevo giro, el curvón sur hacia él, toda la curva a la derecha, pisa el acelerador a fondo, toca el pianito, pero sale bastante prolijo, mucho más tranquilo. La bronca que veíamos de Caravelleza es inversamente proporcional al alivio que tiene Gonzalo Martín. Vamos a tomar los relojes, Coplo, y usted me va a decir y me va a explicar la diferencia. Tres segundos 07 de Gonzalo Martín a Maxi Talamona, cambios descendentes allí en la zona de la Chicana para el piloto de Villa Ballester, Gonzalo Martín que está liderando, Talamona segundo, tercero Souto que ha dado cuenta finalmente, como lo vemos en la imagen de Agustín Arabia, está quinto Pardo, sexto Burguera, séptimo Roca, ya fuera de carrera Caravelleza, que en el momento en el que se rompe el auto era dueño del récord de vuelta con 1.50.187. A pesar del inconveniente, era el piloto más rápido en pista. La potencia que nos explicabas vos Alejandro a la hora de acelerar era fundamental para poder tener ese liderazgo de esta competencia. Cuando estamos todavía en el primer tercio de la carrera, ahí lo vemos Arabia en pantalla, que en la cuarta colocación, detrás de la experiencia de Souto que pudo doblegarlo por ahora, por ahora, solamente por ahora, del último escalón del podio, van girando Souto y Arabia para salir de la zona de la olla y encarar la pequeña recta hacia la horquilla. La carrera por ahora está en una tensa calma, ahí tenemos al puntero Gonzalo Martín y al segundo, a su escolta, Talamona, que van entrando al Curbón para terminar una nueva vuelta. Así es, ahí está la imagen de Willy Souto. El día miércoles charlábamos con él en su taller de allí de la calle Castro Barros en Capital Federal, esperanzado de lo que podía producir con un auto que siempre le es rendidor y que lo lleva adelante en forma de experiencia. Gonzalo Martín ahora ve cómo se achica la diferencia con respecto a Maxi Talamona. Allí está doblando justamente el piloto de Villa Ballester hacia la izquierda, saliendo ya de la zona de la Chicana. Bueno, cinco vueltas, mitad de competencia. Quiere romper la pared Gonzalo Martín después de varios intentos de volver al triunfo desde el año 2016 allí en Dolores con un Fiat 128 que no se alza con una victoria. El piloto de Villa Ballester tiene una gran posibilidad de hacerlo en esta jornada. La computadora de Alejandro Coplo con todos los números del automovilismo zonal que estamos disfrutando en la pantalla de Velosport. 6 de noviembre fue el día de 2016 en una jornada muy calurosa que habíamos estado viviendo allí en la ciudad de Dolores en una gran competencia donde también la segunda final fue ganada en ese momento por el Fiat 147 de Emiliano Gauna. En esta oportunidad estamos disfrutando la carrera de la clase 2 del turismo zonal pista. Ahí lo vemos al puntero transitando la zona de la olla con mucha tranquilidad. Miren cómo gira, ni siquiera toca el pianito Gonzalo Martín con su vehículo número 8. La horquilla la transita también sin tocar ni siquiera el borde externo ni el interno. Va muy tranquilo. Segundo, ahí aparece al fondo de la pantalla el auto de Talamona. Escobar manejado por Talamona. Tercero y cuarto, vuelve a acercarse a Arabia en la cuarta colocación al tercero Núñez. Es la pelea que puede comenzar ahora en la segunda parte de la competencia por el último escalón del podio. El verde esperanza, a ver si se impone o no frente a la azul violeta mientras vemos al puntero. Siempre quise hacer eso. Vamos a ver, pasa por la marca, top para el puntero. Vamos a ver cuándo se acerque el segundo, top para el segundo. Me dice la diferencia. 3.75, creció en esta vuelta con respecto a la anterior. Giró en 1.51.17 el líder, en 1.52.08 el escolta, en 1.52.04 Guillermo Souto, que es el tercero, que sigue controlando el embate que le viene proponiendo en este momento de la competencia Agustín Arabia, en una carrera absolutamente abierta todavía. Tiene la segunda mitad que se está desarrollando, vuelta número 6 de 10. Esa es la imagen de este juvenil que debutó en la clase 3 en Concepción del Uruguay en la pasada temporada. Tuvo un paso por allí, por la categoría, siendo gran protagonista. Y ahora definitivamente afincado dentro de la clase 2 con este auto armado allí en el taller de su padre Juan Carlos. Máquina número 5 en pantalla es la de Souto, que está en la tercera colocación. Atriz viene el auto verde, el de Agustín Arabia. Ahí estaba dando los datos, Alejandro Coplo. Doblan a la derecha, entran en el cambio de mano, van hacia la zona de la olla. Nadie se acerca, pero nadie se aleja. Todos están expectantes. Ahí vemos la diferencia que hay entre tercero y cuarto. Y mientras vamos viendo el que aparecía al fondo de la pantalla, aquí era el segundo. Primero vemos ahí al auto de Gonzalo Martín. Segundo está el auto 4. Ahí está el auto negro, el de Escobar, pero manejado por Talamona. Y en la tercera colocación, la pelea que veíamos entre Souto y Arabia. Acá lo vemos, va a cumplir una nueva vuelta. El puntero, el líder de la carrera, que es Gonzalo Escobar, Gonzalo Martín, perdón, con el auto número 8, seguido del auto de Talamona. Vuelta número 6 para el puntero. Vamos a ver si se acercó o no el escolta. No, que estira, vuelta número 7, estira las diferencias. Gonzalo Martín, giró en 1.51.62 y en 1.52.34 el escolta. La diferencia se estira a 4.47. Ya le empieza a poner la carrera en el freezer. Gonzalo Martín, aquí transitando con tranquilidad por la zona del Curbón, auto número 8, que está ya saliendo de esa zona. Va a tomar ese pequeño rectilíneo que lo depositará en la curva del Molino y en la curva de 90. La imagen que lo acompaña justamente a un líder absolutamente escapado de Maxi Talamona. Souto está a más de 11 segundos controlando el ataque de Agustín Arabia. Quinto está Julio Pardo, sexto Burguera. Y obviamente todavía no ha pasado por aquí Nico Roca, que había alargado desde la séptima, desde el fondo de la grilla para ser séptimo. Ya están fuera de carrera Caravellece, Resnick, Núñez, Menéndez y no fue de la partida Edgardo Di Salvia. La imagen acompaña a un líder que espera, ansioso obviamente, lo que es la finalización de esta competencia, que ya va a entrar en vuelta número 8. Estaremos a dos de la bandera cuadros. Últimos dos giros y fracción para que termine esta final de pilotos titulares del Turismo Sonal Pista de la clase 2. Ahí lo vemos al puntero, toda la carrera adelante, casi sin luchar, salvo en la largada. Lo tenemos al piloto Gonzalo Martín, que ya va girando por la zona del último Curbón. Ahí lo tenemos en pantalla al tercero, a Guillermo Sauto. Ahí está el primero. Más atrás el segundo en pantalla. Estamos hablando de Martín y de Talamona. Ahí aparece recién el tercero al fondo de la imagen. Estamos hablando de Guillermo Sauto. Se despegó definitivamente del auto verde de Arabia, que todavía no aparece en pantalla. Vamos a ver si tuvo algún inconveniente cuando marquen los tiempos, pero no. Allí viene. Casi toda la recta vemos como el escolta también gira tranquilo. Nadie arriesga un poquitito para tratar de acercarse o despegarse de quien viene atrás. La carrera transita por una tranquilidad que parece que va a ser así hasta la bandera cuadros. Tensa calma, como se dice habitualmente. Aparecen los ruidos en este momento, ¿no? Aparecen los ruidos y ahí estaba marcha lenta Nico Roca con inconvenientes. Una pena para quien venía haciendo un gran trabajo. Pasapardo va a pasar también en Burguera cumpliendo un nuevo giro. Le cedrá el auto luego a Darío Selman, al tres veces campeón de la clase B de la Fórmula 07. Allí está Maxi Talamona transitando la curva 90 y está el señor turismo zonalpista Guillermo Willy Souto, despegado definitivamente de Agustín Arabia. Julio Pardo en la quinta colocación. Burguera, Roca, que venía a marcha lenta. Bueno, son los sobrevivientes de esta justamente cediéndole el paso a Gonzalo Martín. Obviamente sabedor de los inconvenientes, se ciña la cuerda, irá seguramente con rumbo al abandono. Última vuelta que se cumplirá a partir de este momento y cuando usted lo anuncie, yo le voy a decir algunas palabras a Gonzalo Martín. Seguramente, bueno, vamos a ver qué tiene para decir Coplo. Van girando ya, van transitando por anteúltima vez esta zona final del circuito. Ahí lo vemos al tercero, a Guillermo Souto, que también le saca la vuelta a Roca. Y entra en la recta principal. Último giro para el puntero. Para el hombre con el vehículo número 8, para Gonzalo Martín. Última vuelta. Para un Gonzalo Martín, piloto de Villa Ballester, que desde hace tiempo con este Chevrolet Corsa, armado en su propio taller con la mecánica de Osvaldo Dacal, busca reverdecer laureles con pole position, con series ganadas. Y eso que tantas veces se le ha escapado, con esa alegría de puño apretado que venía mostrando allí antes de ingresar a la zona del Curbón, como aquel 6 de noviembre del año 2016, con un FIA 128. Vimos la carrera desde La Lomita, con su padre allí en Dolores, viendo cómo concentrado manejaba para lograr su primer triunfo. Ahí va Gonzalo Martín, transitando por aquí, por la zona de la curva de 90, de la curva de Los Molinos, ya dando el último giro. Último tránsito por la zona del Sinuoso para un laburante, para un aguerrido que seguramente le dará rienda suelta a su emoción como lo hace habitualmente. Veíamos adentro del habitáculo del auto número 8 que está en pantalla, La Alegría, y en este domingo primaveral florece después de tanto tiempo la victoria para Gonzalo Martín, que está transitando ya los últimos metros de este circuito de Roberto Mauras aquí en La Plata. Gira muy tranquilo hacia la izquierda en la zona de la horquilla. Última vez que va a transitar la zona de la recta opuesta, muy escapado del segundo, no va a tener inconvenientes, viene muy tranquilo. Vuelta tranquila. Disfrutando, paseando, otra vez vemos cómo va agitando sus brazos adentro del vehículo, disfrutando este último giro. La bandera a cuadros que se pone bien en alto, va a ganar Gonzalo Martín, va a ganar... ¡Ganó! Ganó Gonzalo Martín esta competencia del turismo zonalpista, segunda colocación para Matías Escobar con Talamora, que ya decide entrar a los boxes y vemos cómo el hombre récord, ¿sí? El hombre récord. Señor turismo zonalpista, Guillermo Sauto. Guillermo Sauto entra a tercero y se va a subir al último escalón del podio. Bueno, se rompió la pared, como dijo alguna vez el Fideo Di María, cuando se ganó la Copa América para la selección argentina, cuando hizo un gol en la final. Cuando se pudo romper ese maleficio, finalmente pudo ser Argentina campeón. Bueno, ahora Gonzalo Martín, después de ocho años y de muchos intentos, vuelve a alzarse con una victoria más que merecida para esta... Boxes. ...gase dos del turismo zonalpista. Salud para Oswaldo Dacal, para el propio Gonzalo Martín, para todo su equipo, para Ricardo, su padre, para toda su familia que siempre lo acompaña. Una vez más le pone la rúbrica como ganador Gonzalo Martín a una final de la clase dos del turismo zonalpista. ¡Gracias! 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 El turismo zonalpista que termina entonces con la victoria de Gonzalo Martín. Diez vueltas recorridas en 18 minutos, 33 segundos, 707 milésimas. Segundo quedó finalmente Maxi Talamona, tercero Willy Souto, cuarto Arabia, quinto Pardo, sexto Burguera, séptimo Roca, octavo Caraballese, noveno Renic, más atrás terminaron Lucas Núñez, Agustín Menéndez y no fue de la partida Edgardo Di Salvia. El récord de vuelta en la número tres para Cristian Caraballese, unos 50, 187, cuando era el más rápido y justamente el auto le decía basta, hasta aquí hemos llegado y se terminaba entonces la competencia. Allí queda Maxi Talamona mirando con el capó levantado a ver cuál ha sido el inconveniente que ha tenido en esa llegada, cuando llegó y finalmente debió abandonar. Ahí está Ricardo, su padre, dándole rienda suelta a la alegría, merecida muchachos, merecida. Ahí está su mamá, Osvaldito Dacal y toda la gente del equipo festejando una nueva victoria en la Clase 2. Ya va a emerger del habitáculo para seguramente darle rienda suelta a toda su emoción. Después de una competencia lo veo por allí a Leonardo Vici, al Colo, su piloto invitado. Le queda la gran posibilidad de largar adelante uno de los grandes protagonistas de la Clase 2 y nos vamos al podio, al lugar más feliz del autódromo. Como dijo Juan Francisco Ruggeri con Franco Chipiza y los protagonistas de la Clase 2. Dale, Franco. Así es, en el mejor lugar y con el tipo que debe estar más feliz de toda la grilla de lo que es la Clase 2. Felicitaciones, Gonza. Que llore, decíle. Una carrera muy contundente, que llore. Ya te dice, dale, lo escuchás. Felicitaciones por una hermosa carrera. Hiciste una hermosa maniobra y después ya fue toda tuya la final. Felicitaciones. Gracias, Franco. No se terminaba más. No se terminaba más. La carrera más larga de mi vida. Se lo ven elegantes hace tantos años. Siempre pasa algo y bueno, hay un día que todo lo ve. Vivo nada más que para el auto de carrera. La gente que me conoce lo sabe. Y bueno, en algún momento se tenía que cortar. Bueno, vos lo dijiste, parecía que era una carrera eterna, incluso para nosotros desde afuera, pero me imagino para vos de arriba. Y que llega ahora esa tranquilidad, esa alegría, queda un disfruto. Ahora te estás descargando con todo y esa victoria nomás. Sí, sí, la verdad que sí. Déjame agradecerle antes que me volví. Osvaldo Dacal, que es el que me banca hace años. Me enseñó todo lo poco que sé. A Fernando Monti por los amortiguadores. A la gente de Tecnofreno en los frenos. A Rayo Vesto. La verdad que tengo un grupo técnico que me da lo mejor. Yo lo único que hago es tirarlo adentro del auto, apretar tuerca, medir que esté todo bien. Y está el resultado siempre. Siempre somos contundentes. Ayer me fui medio triste por no haber hecho la pole. Pero dije, mañana se revierte. Todos los sábados me fui contento. Los domingos no ganábamos. Y bueno, hoy por suerte se dio. Fue al revés. Felicitaciones, Gonza. Disfrutalo con toda tu gente. Vamos a ver que el gol ahora me gane de invitado. Ahora la presión para... Sí, sí. Bueno, muchas gracias a toda la gente que me da una mano. A mis viejos, a mi tío, a León, a mi sobrino, a mi hermano, a Gastón, a Mauro que vino, a Walter, a todo, a todos. No me quiero olvidar de nadie porque después me pasan factura. A todos, gracias. Gonzalo Martín, el ganador, gracias a Gonza. La final de titulares. Y vamos a hablar con Guille Souto. Creemos que Maxi estaba ahí con algunos inconvenientes de maniobra. Y bien acompañado, Guille. Ya no deja de ser el protagonista. Felicitaciones. Incluso para el campeonato, todo perfecto. Una gran final, Guille. Felicitaciones. Desde ya, muchísimas gracias. La idea es poder venir. Poder venir y, bueno, participar y tomar. Agregar que estoy con Sergio Fernández, con Juan La Rosa, la gente que me ayuda. A mis hijas, las tengo acá. Un beso grande a las que no vinieron. Un beso grande a mi vieja. Agradecer a la gente de New Line, que siempre está con nosotros. A la gente de Estación Servicio San Jorge, en la Granja de Lili. Todos los que nos dan siempre una ayuda. Esa que las tengo acá, que es lo más importante. Y, bueno, toda mi familia, que me mira, amigos, todo. Agradecer a todos. Disfrutar con ellos, que es lo importante. Eso es lo que quiero hacer, disfrutar con ellos, que es lo importante. Como dijiste vos. Gracias. Guillermo Souto, otro podio para él en la categoría. Gracias. 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 Gracias.